Felipe Pettinato empezar un nuevo tratamiento Tamara Pettinato Felipe Pettinato irá a juicio oral por abuso sexual a una menor de edad así está hoy Juana. La hija de Felipe Pettinato Tamara Pettinato rompió el silencio sobre la causa que involucra a su hermano Noticias los días difíciles de Alberto Fernández Maricler Paris Fashion Week, la semana de la moda que ninguna celebridad se quiere perder. Caras Agustín Aciari mostró la increíble obra de su hijo Nilo, arquitecto a sus cinco años para brisas Volkswagen Fabricone. Vertuz Cabrio para Lula da Silva compartí esta nota Felipe Pettinato está nuevamente internado. El hijo del famoso periodista estuvo en múltiples instituciones psiquiátricas por adicciones y diferentes patologías y ahora ha trascendido que desde hace dos meses tuvo que empezar un nuevo tratamiento. Su hermana Tamara Pettinato confirmó la internación de su hermano hablando en vivo a través de radiometro pero se negó a dar detalles de la institución en la que se encuentra y el estado de salud que está atravesando actualmente. Ya que me consultan. Lo quiero decir yo. Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora. Parece que le llegó la información ahora y me preguntan. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez, no voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta, expresó. Luego de los diferentes escándalos que involucraron al imitador de Michael Jackson, como una denuncia por abuso de menores y. La culpabilidad en el muerte de su neurólogo, ahora Felipe vuelve a estar en el foco de los medios. Además. Hacen la amarillada de mandar drones para sacarle fotos y hacer la nota sobre cómo está ahora, disparó Tamara hacia los medios. En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Así que no voy a decir dónde está. Si lo averiguan, bueno que investiguen. No lo voy a decir y tampoco voy a dar más detalles. Es un tema de salud mental y de adicciones que no es un tema para que llenen programas y estén paneleando y opinando de algo tan serio y delicado. Fueron las declaraciones de la periodista sobre Felipe Pettinato. Gracias por ver el video.